Cantinero, tráiganme la caminera Ayayay, márquenle compa Esta llega al corazón A ver lo que siguen viciando Gracias por ese hoy, seguimos tomando Qué chulada ¡Salud! Dame la cuenta, por favor, ya cantinero Y de una vez me das también la caminera Llevo tres noches sin dormir y ya no quiero Seguir tratando de acabar con mi tristeza Entre cantinas, vino y humo de cigarro Me voy quedando poco a poco sin fortuna Nada consigo con pasármela llorando Mientras la ingrata de mi amor se está burlando Ya estuvo bien Hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez de estos recuerdos Ya estuvo bien De ese cariño hay que olvidarse Que vaya el diablo La que nunca me ha querido Ya estuvo bien Dame la cuenta, cantinero Y de una vez me das también la caminera De aquí pa'l real Ni un trago más Yo te lo juro Que esa mujer no se merece Que la quieras Ay, ay, ay Hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez de estos recuerdos Ya estuvo bien De ese cariño hay que olvidarse Que vaya el diablo La que nunca me ha querido Ya estuvo bien Dame la cuenta, cantinero Y de una vez me das también la caminera De aquí pa'l real Ni un trago más Yo te lo juro Que esa mujer no se merece Que la quiera Se acabaron las caricias De aquel tiempo Que nos dábamos los dos Tranquilamente Que se acabaron las caricias Y muchas cosas más, mija Ay, ay, ay Saliste de mi pecho No hay remedio El volver ya junto a ti No hay esperanza Ya para mí Terminó aquella confianza Que Dios tenía Que Dios tenía Separada Para ti Se acabaron las caricias De aquel tiempo Que nos dábamos los dos Que nos dábamos los dos Tranquilamente Ya para mí Todo es indiferente No hay remedio Este amor ya se acabó Échame tequila Pa'cá una vez Se acabaron las caricias Se acabaron las caricias Y se acabaron las caricias Y se acabaron las caricias Que nos dábamos los dos Tranquilamente 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 Ya para mí Todo es indiferente No hay remedio Este amor ya se acabó Adiós ¡Dios!